Música El delicioso café tinto caliente hecho con panelita del tarapiche de mogotes caña cultivada en nuestras tierras las manos del campesino que proceso tan largo tiene fabricar una panela agradezcamos el valor de la panela natural producida en nuestra tierra y un delicioso café y producimos café también con un largo proceso se une la panela con el café y un delicioso café en la mañana con aroma de tierra mogotana Dios los bendiga, un feliz día gracias Señor por estos días de sol por estos días con estos climas tan agradables nos abraza el calor de tu presencia el fuego de tu amor se enciende el corazón como lo revelaste a Santa Margarita María a un corazón encendido es decir, es un amor encendido amor a la tierra amor al trabajo amor a la familia amor a la iglesia amor a este día que el Señor nos regala que hermosa carta la que nos está regalando la liturgia de San Pablo a los Corintios que nos dice hoy a nosotros cuando le escribió a Macedonia pero hoy nos escribe a nosotros y nos dice que debemos sobresalir sobresalen en la fe sobresalen en la palabra sobresalen en el empeño sobresalen en la ciencia sobresalen en el conocimiento sobresalen en el amor sobresalen en la caridad que vamos a sobresalir y la fe nos hace que la vida sea mejor que demos lo mejor porque Dios siempre nos da lo mejor espera lo mejor nos ofrece lo mejor y a Dios le ofrecemos y le damos lo mejor cada día damos lo mejor de nosotros mismos porque Dios siempre a nosotros sus hijos nos da lo mejor con el amor de su corazón encendido perdónanos Señor las veces que somos flojos perdónanos Señor las veces que somos tacaños perdónanos Señor las veces que somos mezquinos perdónanos Señor por las veces que desconfiamos de tu generosidad porque tu medida siempre como tu amor es grande generoso rebosante remesido gracias Señor por tu amor por tu misericordia por tu perdón por tu gracia gracias por levantarnos gracias Señor por nuestra patria gracias Señor porque esta es la nación cuyo Dios es el Señor te tenemos en nuestro corazón Colombia está en el corazón de Jesús y el corazón de Jesús triunfará y el corazón de María triunfará y el corazón se enciende por la fe por la palabra tu palabra que nos da fuerza tu palabra que es nuestro alimento diario tu palabra que la escuchamos en la eucaristía tu palabra que la debemos leer meditar orar todos debemos en el día abrir la palabra para encender el corazón como se encendió el corazón de los discípulos de Maús cuando él les habló y les explicó las escrituras dice no ardía nuestro corazón cuando él nos hablaba cuando el Señor nos habla se enciende el corazón la palabra de Jesús enciende el corazón y por eso la medida de Dios por la fe es grande y generosa San Pablo en la carta a los corintios a Macedonia lo felicita porque han sobresalido en su generosidad en su generosidad gracias Señor y que podamos sobresalir que nuestra nación sobresalga que nuestros pueblos sobresalgan las empresas los emprendimientos los jóvenes el estudio el investigador que sobresalga de una manera natural por el celo y por la ciencia que tenemos por las cosas que no seamos mediocres Señor que demos lo mejor de nosotros cada día porque Dios es perfecto porque el Señor quiere que sus hijos sean perfectos como él es perfecto y Dios no tiene límites Dios sobrepasa los límites que es lo extraordinario dice San Pablo que es lo que hacemos de extraordinario lo extraordinario es lo que va más allá de lo ordinario y por eso dice a los macedonios que ellos han sorprendido que ellos han dado que ellos han asombrado porque dieron más de lo que se esperaba San Pablo que ha pedido una colecta para ayudar a la iglesia y los macedonios dice que en su pobreza se enriquecieron dándose enriquecieron porque el que da siempre se enriquece cuando una persona da de lo que tiene no por la cantidad sino que da con generosidad como la viuda que dio lo único que tenía por eso dice siendo pobre nos enriquecimos porque cuando uno da es generoso siente la generosidad la bondad y la grandeza de Dios con nuestra vida Dios mío te damos gracias por tu generosidad siempre con nosotros y dice que en las pruebas y en las dificultades se alegraron y sobresalieron cuando uno tiene una prueba una dificultad un obstáculo lo supera y se alegra no se genera dolor sino se genera alegría fortaleza gracias Señor porque en las pruebas en las dificultades hemos visto tu poder y tu gracia y nos has hecho sobresalir hemos superado las dificultades tomémonos un delicioso café en esta mañana en esta tarde y dígale al que está al lado sobresalga por la fe por la palabra por la ciencia por el empeño por el amor sobresalga con el poder de Dios en su vida un feliz día para todos Dios los bendiga nos vemos en el próximo